Y por un costado también estaba Kenwi Velásquez y los dos cometían la falta. Ahí hay un agarrón cuando aquí viene Municipal de remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rojo! Darwig Oliva pone el 1 por 0. Municipal pega temprano en el partido. Está arriba sobre el conjunto de Poco Melgar, el Deportivo Marquense. Gol de Camerino importante para el equipo de Municipal. Aparece Darwin Oliva, el número 9. Ingresó como sustitución en el último partido y lo hizo muy bien. Hoy tras la ausencia de Carlos Ruiz, nuevamente aparece en el once titular de Municipal y aprovecha esta jugada. Primero el sacrificio del jugador que asiste y luego la velocidad que explota en ese espacio reducido. Darwin Oliva y termina cruzando al guardameta. Allá para enfrentar al conjunto de la Mesía en Huehuetenango. Acá 22 minutos, uno por cero. Continúa la victoria para Municipal. Ahora ataca el equipo de Oscar Lata. Aquí viene Darwig Oliva. Trata de rematar. El portero allá en el fondo. Muy bien el guardameta. Carlos Rodríguez. El tiro libre para el conjunto de los Leones. Atento el guardameta Santiago Morandi. Le va a pegar Fuentes. No hay una sorpresa. Pega el jugador que se perfilaba con la pierna derecha. Bien Morandi. Resultado importante para Rojo sumando tres puntos. Aquí viene Mario Rafael Rodríguez. Deja el primero. Deja el segundo para rematar. Viene el portero. Se luce allá atrás. Lo que es claro en 15 minutos de partido es que Marquense está dominando a los Rojos en este segundo tiempo. Ya va la pelota hacia este sector para que venga un posible remate de zurda. Cerca Kenwi Velásquez. Entregaba la pelota para Marvin. Le va a quedar a Municipal Darwin Oliva. Gran opción para Hamilton el remate. Muy rápido el número cinco y algo le dice también a su capitán. Ahora Municipal a la ofensiva y Pedro Saúl Ramírez en la descripción. Gol del final todo. Y aquí viene este remate. Gol. Rojo. Gol, 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 gol. Marvin Ávila. Dos a cero Municipal. Vaya forma como define Marvin Ávila en un momento justo para Municipal de acuerdo a lo que veíamos en el partido. El de Titimana ahora coloca las cosas dos a cero. Y para él también es importante porque incluso había perdido la titularidad. El de Titimana ahora regresa. El Cholo se va a animar. Toca hacia atrás. Jordillo también entrega mala pelota. Aprovecha el equipo de Municipal. La jugada le queda a Darwin. Darwin adelanta. Oportunidad para el remate. Gol. 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 Rojo. Mario Rafael Rodríguez con el 3 a 0. 3 puntos de oro para Municipal. 3 a 0. Finalmente llegó la anotación para Municipal para poner la guinda al pastel en este partido. Que creo que el profe igual tiene que sacar conclusiones porque no ha sido el mejor de Municipal. Y el resultado maquilla probablemente muchas cosas que habrá que componer en el equipo de Escarlata. De cara a lo que se viene. Que será la pelea por el título. Si Municipal sigue manteniendo estos resultados. Hoy lo mencionábamos desde el principio. Tiene que mejorar eso. Echa cuerpo ahí Jiménez. Y ahora tiene que efectuarse el tiro libre. Bueno ahí está. Adelante Francesco. Te escuchamos en la parte baja. Si, doble cartulina María. Por ende la roja para uno de los elementos en este compromiso. Hablamos de alguien para el Deportivo Marquense. El 19 en su espalda Kevin Norales se ha expulsado. El juvenil y mundialista que tuvo aproximadamente menos de 20 minutos de participación en este enfrentamiento. Que ahora tiene que ir a los camerinos a refrescarse. Antes de tiempo doble a María y por ende la roja para el jugador Kevin Norales. Por marcador de 3 a 0. Señoras y señores. Concluye el encuentro. Victoria de Municipal sobre Marquense. Iremos rápidamente a la parte baja con Francesco Ducci. Contento, ¿no? Contento de anotar. Tenía de cuantos meses también de no anotar. Lo más importante es que se ganó. Y bueno ahora está toda la manera de descansar. Porque tenemos un partido muy complicado en halcones, ¿no? Nos ha tocado vivir una racha negativa. No la habíamos vivido desde que empezó el proyecto. Yo creo que así como tuvimos muchas veces rachas positivas. Y estuvimos arriba. Hoy nos toca estar abajo. Y pues ni éramos los mejores antes. Y ahora somos los peores. Sencillamente se perdió confianza y hay que volver a retomar, ¿no?